Este sujeto que luce aparentemente desorientado y confundido acaba de atropellar a tres personas a bordo de su vehículo y en completo estado de ebriedad. Este es policía, está polarizado toda su luna. Se trata de Sergio Llanarico Quispe, un suboficial de la Dinoes que conducía su vehículo bajo los efectos del alcohol en el distrito de Atevitarte cuando impactó contra un mototaxi haciendo volar por los aires al chofer y dos pasajeros. La peor parte la llevó el chofer. Javier Alarcón Fonseca, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital de Ate. El otro pasajero es Teodoro Cuñas, un hombre de avanzada edad que tras el impacto caminaba con dificultad. El vehículo intentó darse a la fuga y en su huida chocó contra un auto más, dejando herida también a Edith Morales Soto, quien conducía en ese momento. Los vecinos de la zona formaron un cerco humano que logró impedir que el policía escapara. El policía no viene, claro, ¿cómo es policía? Gritos y hasta golpes le increpaban lo sucedido. Pero él ni reaccionaba. A los pocos minutos fue escudado por personal policial hacia la comisaría, en donde se supone continuará la investigación. Yanarico Quispe subía a sus redes fotografías exhibiendo orgulloso su uniforme policial, pero a la vez bebiendo alcohol acompañado del mismo auto en el que ocasionó el choque. Al cierre de esta edición, Javier Alarcón Fonseca, el chofer de la mototaxi, permanece con diagnóstico reservado en el hospital de Atevitarte. Buenas noches, lo decimos siempre, si toma no maneje, y más aún si usted es un oficial. En fin, ha causado tres muertes, tres familias seguramente van a estar destruidas por la irresponsabilidad de este suboficial. Cambiamos de tema, jefe de la edición de extranjería pide a Colina Rivadeneira que se ponga a derecho y que debe cumplir con abandonar el territorio nacional de manera inmediata. Esta es la nota de Gabriela Rodríguez, adelante. Más adelante, en la banda del chino. El reto del baile contra la pared. La nueva sensación en las redes sociales. Y también... Dos eliminados, tres finalistas y una posible revancha. ¿Qué pasará en la siguiente fecha de Ven Canta Banda? Todo esto y mucho más en los próximos minutos en La Banda del Chino. Ella tiene una orden de salida obligatoria. O sea, ella tiene que dar cumplimiento a lo que está sancionado por la autoridad. Ella debe abandonar el territorio nacional porque es producto de un procedimiento normal y regular. Cosa que me tiene muy mal y muy asustada. Pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo, que no merezco lo que me está pasando. Y que ante esa decisión lo único que me tocó fue esconder. Mientras mis abogados demuestran la realidad. La suerte de Corina Rivadeneira está echada. Esto, según el jefe de la División de Extranjería, la venezolana debería ponerse a derecho, pues no hay marcha atrás en la última resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones que pide la expulsión inmediata de la modelo. Le sugeriríamos a la ciudadana Corina Rivadeneira que se ponga a derecho, que no agrave su situación. Debería ponerse a derecho para que resuelva de una manera adecuada su situación. ¿Qué pasará con Corina Rivadeneira? La modelo se entregará a las autoridades o seguirá recurriendo a todo tipo de acciones legales. No, lo que es un show. Corina es un espectáculo que cubre titulares, ocupe espacio en los noticieros, ocupe espacio en los programas, hace que la gente converse sobre este tema y que todos nos olvidemos de los embrollos en los que anda enredado este gobierno. Corina no sabe esconder. Hace aproximadamente tres meses comenzó este vía crucis para Corina Rivadeneira cuando la Superintendencia Nacional de Migraciones le pidió abandonar el país pues supuestamente presentó documentación falsa para su permanencia. Sin embargo, ella optó por casarse con Mario Har en Guaral. El escándalo explotó y por toda la presión mediática de ese momento, la modelo a nivel nacional expresó que no quería irse. Soy un ser humano, soy un ser humano que le ha tocado luchar y trabajar bien duro todos estos años porque eso fue lo que he hecho, trabajar duro. Nunca me he rebajado a nada, nunca he necesitado de ningún tipo de que me mantenga porque todo lo he hecho sola, porque lo que yo tengo lo he trabajado. Por su parte, su esposo Mario Har no dudó en expresar su amor y apoyo a Corina. Sería muy difícil, pero tomaría la decisión de intentar irme con ella a donde tengamos que irnos. Es mi esposa, tenemos un matrimonio y cuando uno realmente quiere estar con alguien sería capaz de dejar todo, ¿no? Hasta ahí se pensaba que se podía hacer algo. Sus abogados la asesoraron. Corina interpuso una demanda de amparo constitucional que al parecer era su última esperanza. Pero eso para la división de extranjería de nuestro país no es suficiente. Corina ya no puede permanecer en el Perú. Dentro del cumplimiento de nuestra función, estamos realizando el trabajo que nos compete, en este caso, ejecutar la orden de salida. Ella tiene pleno conocimiento de todo eso y nosotros estamos abocados al trabajo de ubicar a esta persona. Y es que la policía ya habría iniciado la búsqueda de la modelo. La manera de, o sea, la expulsión implica, aparte de la salida del territorio, una sanción mucho mayor. Un impedimento de ingreso al país de mucho mayor cantidad de años. Corina va a seguir a buen recaudo. Va a estar, no se va a exponer. Va a estar lo más tranquila posible. Va a llevar una vida ya no expuesta a medios, dado que tenemos a migraciones queriendo sacarle del país. Mientras que Corina, desde algún punto del Perú, envió este mensaje a todos sus seguidores. Ella se va a resistir. Las lágrimas son incontrolables. La modelo está afectada con toda esta complicada situación que atraviesa. Cosa que me tiene muy mal y muy asustada. Pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo, que no merezco lo que me está pasando. Y que, ante esa decisión, lo único que me tocó fue esconderme. Mientras mis abogados demuestran la realidad, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha estado haciendo lo posible por sacarme. Ella está ahorita preocupada. Preocupada y ya no es un temor, sino un pánico que ella está entrando. Está entrando en una situación bien complicada porque está cruzada de manos. Simplemente depende de las acciones legales en el Poder Judicial para que ella pueda estar tranquila. Le sugeriríamos o le recomendaríamos a la ciudadana Corina Rivadineira que se ponga derecho, que no agrave su situación. ¿Pero qué es lo que pasará con Corina apenas esté en manos de la policía? Ella debe salir del territorio. Debe abandonar el país en cumplimiento a las disposiciones de la autoridad competente. ¿A dónde se iría, Corina? Porque a Venezuela obviamente no podría ir. Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde la dejarían? ¿Se iría a una frontera? A alguna frontera donde va a salir del territorio. Las autoridades ya lo dijeron todo. La decisión está tomada. Solo queda esperar que Corina Rivadineira y sus abogados se pronuncien ante este último anuncio de la división de extranjería. Si la misma firmeza y decisión de nuestras autoridades sería en otros casos, se daría en otros casos y vivíamos en un país mejor seguramente. Firmeza y decisión que pedimos, por ejemplo, en el caso de los asuntos responsables de la muerte de los chicos de las Malvinas. Ahí pedimos esa firmeza. Ahí pedimos esa decisión. Ahí pedimos ese valor. Ahí pedimos esa rapidez. Ahí pedimos esa efectividad. O en los casos de la gente que está fuera del país tranquilamente caminando por corrupción. En esos casos, quisiéramos la misma firmeza. Pero en fin, este es nuestro país. Y esta es nuestra Habana Noticiosa. Presuntos responsables del encierro a víctimas de incendio de las Malvinas acudieron al llamado de la Iríncrim. Esto y más, los trajes de César César. Adelante. Continúan dando testimonios. Johnny Coico, conocido como El Gringo, y su esposa Vilmaseña, presuntos responsables del inhumano encierro a víctimas del incendio en las Malvinas. Esta tarde acudieron al llamado de Iríncrim. ¿Aquí le digan que se me va a dar a la noche? Se está tapando la cara por todo el mundo. ¿Morió mi mamá? ¿Morió mi mujer? ¿Morió mi mujer? ¿Morió mi mujer? Yo estoy contigo contigo. ¿Me estás pagando? Baile de escándalo. Así le podría parecer. Pero son frecuentes estos concursos en las discotecas más populares en todo el país. Este caliente baile de desenfrenados jovencitos fue registrado en un local nocturno chiclayano. El concurso tiene como protagonistas a esta pareja semidesnuda entregada a los movimientos más curiosos. Caminar de tu mano de Río Roma y Fonseca sirva para musicalizar el retorno de Paolo Guerrero al sendero del romanticismo. El goleador publicó fotografía junto a Taísa Leal, lo que muchos han titulado Finalmente la oficializó. Quiero caminar de tu mano. ¿Qué me resta? Javier Burgos Sancasi, de 56 años, empresario inmobiliario, fue asesinado dentro de un auto en la avenida Buenos Aires, en Puente Piedra. ¡Veniste! 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 Huelga mente indefinida comenzó. Cusco, violenta huelga de docentes a varios heridos al final de la jornada. ¡Veniste! 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 Muy bien, marito. Estás nerviosón, ¿no? Tal vez. ¿Por qué? Porque sí. ¡Sí! 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 Cuenta, paciente. Sí, cuenta. No, no, no. No sea malo. Te quiere hacer perder. ¿Cómo es? ¡Sí! 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 Claro que sí. Obvio. ¿Te aseguro? Porque la conoces. ¿No cuento tu padrecita? Oye, ¿sabes qué? No le tires porque lo hizo bien. ¡Oye! Sergio Ramos compartió video de campaña iniciada por UNICEF. Queremos que vuelva el niño. Por eso todos queremos que vuelva el niño, pero que vuelva a tener agua potable, a alimentarse bien, a estudiar, a jugar. Sí, queremos que todos los niños y niñas y adolescentes peruanos vuelvan a tener iguales oportunidades para crecer sanos y felices. Ingresa a esta web y hazte socio de UNICEF. La ayuda no puede parar. Kenji Fujimori empleó la exclamación famosa en voz de su padre, sarcásticamente al referirse al proceso disciplinario que se le sigue en Cónclave Naranja. Kenji llegó sonriente al tribunal fujimorista. Sí, Messi y Antonella bailaron el embrujo peruano, pero ya olvidemos esa bodita. Y es que existe una pareja rusa que eligió como escenario para su amarre nada más y nada menos que el teatro donde se realiza año a año la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles. Los hijitos de Magnates gastaron en el Matriki más de 10 millones de dólares y tuvieron a Lady Gaga para alegrarlos un ratito. Ira e indignación por copia chilena de décima creada por Nicomé de Santa Cruz a finales de los 60 para honrar a los submarinos de nuestra Marina de Guerra. Porque del alma me brota suponer como patriota el triunfo que hubiera sido si Grau hubiese tenido un submarino en su flota. Palabras más, palabras menos. El ministro de Cultura, Salvador del Solar, dijo, vamos a calmarnos. Es muy importante, yo vuelvo a hacer un llamado a que mantengamos las cosas en perspectiva. El ministro dio estas declaraciones en develación del rostro de Dama Ecao. Es de verdad de gran trascendencia que estamos mostrando para orgullo del Perú y para desarrollo del Perú y para que se visite más el golpeado norte del Perú. Tenemos razones para que se visite el norte del Perú la señora Ecao. La canción de Maluma la sigue rompiendo pero muchos se preguntan ¿Quién es la protagonista del video? Se trata de la modelo cubana Natalia Barulich. Y para los interesados está en el Instagram compartiendo imágenes hermosas. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Y para irnos, feliz decimoctavo aniversario a nuestros colegas y causas de Canal N. Reanudar ese compromiso que tenemos con nuestra pasión que es el periodismo y con los televidentes que son los que nos ven. Un saludo para Canal N por los 18 años de mayoría de edad. ¡Canal N! ¡18 años! ¡Yuuu! ¡Feliz aniversario compañero! ¡Felices 18 años! No, interrumpimos nuestra banda noticiosa porque nos dicen que Daniel Castillo está en la Clínica Internacional porque han asaltado a la cantante Leslie Shaw y en este momento está en la Clínica la han asaltado, la han despojado de su auto y queremos más información. Daniel, buenas noches. Así es. Así es, Aldo. Buenas noches. Nos encontramos en San Isidro precisamente frente a la casa de Leslie Shaw hasta donde ha llegado la policía donde está su padre también. Señor, buenas noches, lamentable. Lo que le ha ocurrido a su hija han sido tres delincuentes se han llevado su auto y la han golpeado. Claro, le han golpeado la cabeza con la pistola le han dado un cachazo y como ella se puso a pelear... ¿Puede acompañarnos, por favor? ¿Este es de este lado, la cochera? Quiero ahorita a la comisaría. Una consulta más. ¿Eran tres delincuentes y un vehículo Mercedes de color negro? Sí, cuatro delincuentes. ¿Cuatro delincuentes? ¿Dónde está ella en este momento? Está en la Clínica Internacional. Así es. Bueno, justo en este momento el padre de Leslie Shaw está yendo a la comisaría de San Isidro donde va a facilitar algunos datos a la policía. Esta es la cochera en donde está Leslie Shaw estaba justamente guardando su vehículo es cuando de pronto cuatro sujetos a bordo de un auto Mercedes color negro bajan para robarle su vehículo. Todo ocurrió dentro de la cochera ella opone resistencia y estos sujetos no dudan en golpearle en la cabeza con la cacha de la pistola. ella seguía oponiendo resistencia todavía quedan rastros de la violencia con la que la atacaron hicieron un disparo y un casquillo queda en esta zona por eso que la policía ha colocado esta cinta para que no se acerquen esta es un área en donde ellos van a realizar en este momento la investigación hay una cámara de seguridad cerca pudo haber registrado los hechos de repente captado la huida el tipo de vehículo con el que se fueron estos delincuentes que no tuvieron duda en golpear a una mujer a Leslie Shaw está actriz y modelo y cantante y fugaron con el auto de la modelo Aldo te agradecemos mucho por el enlace Daniel y por la información y esperar que Leslie Shaw esté bien ahora si en algún momento alguien con una pistola los apunta y les pide que se bajen del carro bajen del carro y dejen el carro ya está no hagan más no hagan más en fin ojalá que se recupere rápidamente y estaremos atentos a su estado de salud vamos a otro tema la remisión espontánea es el es el término con el que se denomina a una curación inesperada la curación casi milagrosa de una enfermedad y hay sanadores hay gente que cree en ellos y hay gente que no hay gente que cuando ya la medicina tradicional los ha descartado los ha desahuciado acuden a estos sanadores le hemos hecho una entrevista y un reportaje de la sanadora Lorena Castillo saque usted sus propias conclusiones adelante remisión espontánea es el término con el que se denomina a la curación inesperada de una enfermedad diagnostican un tumor maligno en la tiroides un tumor maligno significa cancerígeno que se da con mejoras en males crónicos es como un milagro de Dios de Lorena que gracias a sus manos y esto es lo que aseguran sucedió luego de algunas sesiones de una terapia alternativa después de la imposición de manos de Lorena Castillo vienen muchas personas que no creen vienen a probar vienen a ver pero el tema de la fe es importante porque la fe es la seguridad que tú le das a tu organismo la ciencia médica no sabe cómo suceden las curaciones de graves enfermedades simplemente pasan y los pacientes se restablecen Lorena Castillo indica que se trata de un tema energético querramos o no nos guste o no todos nosotros tenemos un campo de energía alrededor de nosotros si esto circula correctamente la persona se sana situaciones increíbles son las que se presentan cuando se menciona su nombre y es que sus pacientes tratados tal vez no tienen el sustento científico para determinar cómo se curaron pero si poseen pruebas irrefutables sus propias vidas sanas bueno usted puede ver aquí el diagnóstico que me dieron donde diagnostican un tumor maligno en la tiroides esa fue la penosa noticia que le brindaron a Margarita Velázquez corría el riesgo de perder la voz debajo de la tiroides está el nervio que mueve las cuerdas vocales y tenían que extirparme la tiroides pese a los documentos hay personas que se niegan a creer en este tipo de curaciones yo pienso que las personas que no creen se cierran la posibilidad de curarse porque indudablemente hace la fe pero hace también lo que hace Lorena hace 10 años a la señora Raquel Cerna le dieron solo 6 meses de vida su esposo el médico pediatra Ronald Hill nos cuenta esos difíciles momentos el diagnóstico de mi esposa es un gliógula estoma grado 2-3 en el cerebro eso significa cáncer de cerebro y las expectativas de vida son muy cortas alrededor de 6 meses a un año fue por la recomendación de un colega suyo que decidió llevarla donde la sanadora está perfectamente bien no se ha vuelto a complicar no ha vuelto a pisar ningún hospital es la mano de Dios que se expresa a través del médico que la trata a través de Lorena que es la que la veo que Lorena Castillo que es la que la veo actualmente Doña Raquel agradece el don de Lorena es como un milagro de Dios de Lorena que gracias a sus manos estoy sana y su fe también curación increíble remisión espontánea o para algunos milagro lo cierto es lo que observamos personas con mejor calidad de vida con tumores que ya no están críticos pronósticos que se transformaron en sanas existencias el resto dicen es solo probar intentar creer a veces pasa un nuevo reto mundial circula y es el Dabke Challenge es un baile que es una coreografía de éxito mundial que consiste en bailar y desafiar la gravedad la gente baila y va hacia la pared e intenta caminar la pared se ha vuelto una locura en las redes y Víctor Hugo Dávila iba a hacerlo en la calle con la gente si claro sobre todo los viernes Víctor Hugo ha sido con Jarrita a ver el Dabke Challenge por todo el mundo por todo el mundo usted se preguntará que hace esta gente agarrado de las manos intentando caminar mismo Spider-Man en este poste de cemento ¿por qué quiere llegar a la cúspide de este poste solo con el soporte del hombro de su compañero y el empuje de los otros? pues bien este reto se llama Dabke danza muy común en las bodas del Medio Oriente o sea Líbanos palestinos sirios jordanos e iraquíes amenazan desaparecer a aquellos chaliller americanos de la botella y el maniquí habría que indicar que el Dabke es una danza más del mundo árabe su nombre significa golpear los pies dicen que se origina cuando los pobladores crearon este baile en su labor cotidiana que consistía en aplanar la masa de tierra baja y madera con los pies y se popularizó en el siglo XX Leo ahora salimos a las calles para hacer el reto del Challenger del Challenger ¿qué es eso? el reto hoy estamos en Perú pegadito a la pared pegadito a la pared pegadito a la pared negro cuando quieras pegadito a la pared este reto se viralizó tan rápido que ya la gente busca una superficie sólida para treparse y darle a esta danza que mezcla la fuerza y energía hay que ser un líder de gente un líder de gente que todo el mundo se haga la mano y uno tiene que subir la pared y le damos a su pueblo a ver, ¿qué se anima? tú también, tú también, tú también ¿tú has subido algún día de tu vida? trepando trepando ¿ah, robabas casas? no, no, nada pero que ni lo que hace tiene que mirar cuatro, ¿qué que hay que ir a la pared no, nada cuatro, usted tiene que subir a la pared y bailar Amiga, toquese todo contra la pared perdón, ha bailado contra la pared ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Señora, por si acaso, él ensució la pared Nosotros no, él ha sido de acá Ya somos cuatro ¡Falta una más! Sí, José, ya tenemos Ya, deja tus cosas, deja tus cosas Nerito, revísale si tiene plata ¡Sí, sí, sí! ¡Aguanta, guanta, guanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguanta, guanta, guanta! ¡Fuera de tu También te ha ganado tu polito, ponte a la cola, ponte a la cola. Se ha ganado tu polito, ponte a dinero, ponte a dinero. Se ha ganado tu polito, ponte a dinero. Ahí, contra el tubo, ahí vas a subir y vas a bailar. Tienes que llegar acá. ¡Gracias! Yudici y Vanessa. Ustedes saben que el test parte de una premisa que yo les voy a explicar. La hora dicen que viene muy bien, con el teatro Marzano muy bien llena. Pero les voy a explicar y vamos a someter a los actores, bueno, a Vanessa y a Javier, también a nuestro test. A ver si lo pueden soportar, a ver si lo pueden aguantar. Un aplauso para Vanessa Saga y Javier del Yudici. Porque ellos comenzamos después de esta pequeña nota, me encantaba. Adelante. Esta fecha de jueves tuvo más de una sorpresa. Pasa a la final, directamente. Y el día que estén los tres finalistas. Pasa a la final, automáticamente. Partida de Londo. Gabriel, Rodríguez y Sebastián. Perdón, perdón, me equivocé. Perdón, perdón. Los tríos estuvieron poseídos por ese ritmo caribeño que muchos llamamos merengue. Me encanta banda, el reality más millonario y único formato en la televisión mundial. Se apoderó de la sintonía. Cuatro tríos, doce participantes, tres jurados, un conductor y varios sapos se contagiaron de una fecha con suspenso. Increíblemente, los arremar llegaron a la final. El grupo de partidos y grupo de ceijas con un puntaje extra para ver qué dos grupos acompañan en la final al estilo conformado por Julián Zucchi, Manuel Atamacho y Julián Constantini. Los ceijitas, luego de varios pollos a cilindro y sus alitas más, lograron desinteresadamente el apoyo del jurado. Me gustó mucho la biografía, bien elaborada, se sacerdica, de verdad, la caracterización impecable, el vestuario. Me encantó el trabajo, se vio, se vio, se vio, que trataron de hacer algo y lo hicieron. Bueno, mi puntaje es, ese secreto que tiene conmigo nadie nos ha ocurrido. Julián, Manuel y Juliano lograron un puntaje aceptable. Eso los envió directamente a la final. ¡Julián Zucchi! Mientras que los victoruguitos fueron injustamente eliminados, pero siempre hay revanchas. ¡Julián Zucchi! ¡Julián Zucchi! ¡Julián Zucchi! ¡Julián Zucchi! ¡La mujer es triste! ¡La mujer es triste! ¡La mujer es triste! Si mi decisión hubiese sido la de Terminante y no habría salvado a Fiorella y a Esteban, porque lo demás... ¡Amercísimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor Víctor Hugo Darío! ¡Gracias! ¡Así por favor! ¡Pero no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta tu opinión! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! pechaje más va a haber. Vuelve O'Hani y sus patos, perdón, sus patas, para enfrentar a los Víctoruguitos. Este viernes, un grupo vuelve a la final. Seguirán los a remar, recibiendo dudoso puntaje del incolume jurado. Julián y compañía mantendrán los mismos pasos de parchís. Los Ejitas mantendrán su estratégico delivery. De pollos al cilindro, a los camarógrafos, no se pierdan el gran show de Ven, Canta, Banda. Muy bien, el viernes veremos el repechaje, pero es hora de recibir con un fuerte aplauso a los actores del TES, Vanessa Saba y Javier del Lluís. En el Teatro Garzano que llamamos. ¿Pasó? Además, Jimena Díaz y Sergio Galeani. Exacto. Exactamente. ¿Es cierto? Es correcto. Dirigido por Gonzalo Martínez. Correcto. Es un éxito en España. Sí. Gonzalo Martínez fue director adjunto de Veronese. Exacto. Todo bien, Marta, todo bien. Todo bien. Ha hecho la tarea. Ha hecho la tarea. Maestro Senko. ¿Cuál es la premisa de la obra, señor Galeani? Vanessa. Vanessa. Pues, a ver, parte de la relación de dos parejas se reúnen a una comida. Ya. Y la premisa es fundamentalmente una cosa que empieza como un juego. Lo hace, digamos, mi personaje con Vane, que es Paula, y le digo, bueno, ¿qué harías hoy si te doy cien mil o un millón? Y en ese orden de ideas yo le digo, mira, ¿qué harías? Y ella me contesta, bueno, no sé, y empieza toda esta duda y toda esta dinámica. Sobre qué harías tú en la posibilidad de tener un monto de dinero impensado de un momento a otro. Inmediato. De un momento a otro, ¿no? Pero más allá de eso, creo que Vane lo dijo la vez pasada de una manera maravillosa. Tú hablabas un poco de las relaciones de las parejas y lo que te sacaba y lo que empezaba a aflorar con el caso de Héctor, por ejemplo, con el bar. Lo que pasa es que lo que en principio es una pregunta como cuenta Javier, ¿no? ¿Qué quieres? ¿100 mil dólares ahorita o un millón, pero esperas 10 años? En un momento se vuelve real. Y ahí se empiezan a corromper todos los personajes y la relación entre ellos también. Es bien, bien baja la curva de... Esa era la pregunta a la gente también acá, ¿no? Es súper chévere. ¿Qué preferirían ustedes, a ver, Julián, Zucchi, O'Hanni, Douglas, que le dé 100 mil dólares a alguien mañana o un millón de dólares dentro de 10 años? Piensen en esa pregunta mientras vemos un BTR sobre la obra El Test, con Vanessa Saba y Javier Llorich. No, 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 mañana, adelante. Por 100 soles ahorita. Peludio presenta una comedia sorprendente. ¿Cómo es? ¿100 mil dólares ahora o un millón dentro de 10 años? Un millón. ¿Debes esperar unos 10 años? Por favor. Se pasa rapidísimo. Un millón. Basta, chicos, basta. ¿Y tú? ¿Estás preparado para el test? El test. Teatro Marzano. Acá por un sol nomás. Acá por un sol. Una luca. ¿Pero es difícil o no la pregunta? No. ¿No? A ver, ¿usted qué diría, Manuela? No, en 10 años, porque en estos 10 años trabajo y ya tengo 2 millones. Ya, pero... Pero... ¿2 millones en 10? Claro. ¿10 años me voy a hacer un millón y así? Siempre y cuando venga con nota, siempre y cuando venga con nota. Pero, Manuela, a lo mejor en 10 años ya estás muerta. Por Dios, señor, director, no. Eso también es verdad. Oye, Vane, le contesto. Vane, Vane, toca. No, 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 qué horror. Una no pasa nada. Es Vanessa. O sea, es una niña. ¿Cómo sabe qué va a pasar en 10 años? ¿Cómo le haces? Ya le vas a obsequiar el jardín desde La Paz, alguna vaina de esas, ya te paso. Pero uno no sabe. En verdad, creo que las mujeres tienden a responder que esperan al millón y por una pequeñísima estadística que me más o menos he hecho y los hombres tienen a decir que. Yo creo que los 100 mil y los multiplico 10 años más de un millón. Esa es otra respuesta. Esa es una respuesta. Hay gente que te dice, dame los 100 mil y te hago el millón. Son más concretos. Sí, hay gente que te dice, dame los 100 mil y te hago el Olvídese de los personajes, Javier y Vanessa. ¿Ustedes qué dirían? Yo no tengo idea. No tengo idea. No, porque sinceramente 100 mil es un montón de plata, pero como para cambiarte la vida, así como están las cosas, tal vez te compras un departamento y está muy bien, pero digamos como para ver, no sé, no sé, no quiero ser, no, yo no soy millonaria, no lo digo, pero yo no tengo esa cantidad de plata, pero quiero decir, así como están las cosas, me parece que no es tanto como un millón sin de cambios. Claro, como un millón. Por eso diría, tal vez, que esperaré los 10 años, pero 10 años se me hace un montón. Podrías hacer dos películas con Frank, con el millón en 10 años. Con el millón, sí. Eso es verdad. ¿Millón, sí? Claro, con 10 mil. Dos con Frank y una con Javier. 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 Yo, 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 dos meses. No, 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 yo, desde que me entregaron el libreto, llevo dos meses y medio pensando qué carajo voy a hacer. Digo, dos meses. Ya me sé la obra y vuelta y digo, pucha, qué hago, 100 mil. Y así responder. Sí, espiro sin responder. La verdad, yo, yo creo que me la jugaría igual que Bane por los 10 años porque, a ver, en el peor de los casos, salvo que sea como un país como nuestra querida Venezuela, lamentablemente, que está tan mal, está con la inflación, un millón no te bajaría en tanto dentro de 10 años como, como se piensa, ¿no? Pero perderás, pues, no sé, 200 mil. Sí, pues. Mira, esas son consideraciones que ni había pensado la verdad. Pero supongo que son importantes. Vamos a hacer un test en mil. Muy elaborado para esta hora, creo yo. Sí. Vamos a las chicas a ver, por favor, este, venga por acá, señor Douglas. ¿Qué es eso? Una torta de chocolate. No seas abierta hoy. Una torta de chocolate, es un horario en que no se debe comer torta. Es lo que nos gusta. Ay, no. Denle la cucharita, por favor, a Manolita. Es riquísima. Me dicen que está buenísima la torta. Pero, ¿qué falta de consumo? ¿Podemos jugar nosotros también? Me dicen que Manuela, Manuela es con la dieta, Manuela está en el gimnasio. Mañana tengo fotos, compañero. Mañana tiene fotos. Pero si nos accenemos, ¿cuál es el premio? ¿Hay un premio o no? Podrían, sí, podría haber un premio, podría no haber. La única cosa es que vean la torta. A lo mejor la pueden... Irresistible, ¿eh? Muchas gracias. ¿Podemos jugar nosotros? No pensamos nada, ¿no? Bueno, Manuela me ha dicho que está a dieta y que... A veces uno simplemente tiene que caer en la tentación. ¡No, Manuela, tan rápido! No, todavía no. Solo la voy a mirar más de cerca, para ver si vale la pena o no. Ah, para... Ah, claro. Sí, claro que vale la pena. Si está, mira, se me está caído. Así creo que es peor, Manuela. Para oler un poquito, para oler un poquito. Vanessa, por favor. Con el olorcito, con el olorcito, a ver, Manuela. ¡Oh! ¡Oh! Es riquísima. De cacao, Vanell. Imagínense que le digan... 15 segundos, dame. Esta torta... Tiene que comerla usted en 15 segundos. Toda la torta. No, no. No, no, un pedazo, un pedazo. O esperar hasta mañana... O esperar hasta mañana después de entrenar. ¡Eso mejor! ¡No! Pero un pedacito y mañana, como el resto. No van a resistir. No van a resistir. ¿No era así la quiso probar? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! Hay un rollo ahora con la comida, pues, ¿no? Estamos siempre pensando en... Vanessa ha sufrido, debido a su carita. Ha sufrido, ha sufrido. ¡Qué rico le ha dado! Veamos... ¡Vamos a la casa de Vanessa! Y para chupar la cucharita. Desarmó la cucharita. Veamos cómo le va a los hombres. ¡A ver! ¿Qué tipo de torta va a tener? Una tortita. Me dicen que para los hombres... ¿Qué tortita es eso? Ustedes la van a ayudar, este... Yo me chorreo con cualquier torta. Sí. A mí que me den la de chocolate y... No te interesa nada. No te interesa nada. Muy bien. Dame el chocolate. Vamos a ver cómo nos van con los hombres. Ah, pero esto se pone... A los hombres... El millón, dame el chocolate. Volteamos todos los monitores... No sea mal. ...y a los hombres hay que vendarlos. ¿Bien? Esto va a ser un poco más sólido que la torta. Hay que volarnos. Sí. Por favor, procedemos. Procedemos. Mientras lo vendamos, nos vamos a un corte... ¿Así? Para la preparación y todo. Ferreira, nos vamos al corte. Nos vamos al corte. Sí. Nos vamos al corte mientras vendan a Víctor Hugo, a Javier. ¿Qué harán? No sé. Qué miedo. Eso lo verá usted después del corte. Y también hay que ir a ver el test en el Teatro Marzano. Las entradas a la venta del Tique de Unimetro con Javier, Vanessa, Sergio Galeani y Jimena Díaz. Corte. Ya volvemos acá. En la banda de chino comienzan a vendarles... Uy, qué miedo. Qué bacán. En la banda de chino vienen los chicos del TES, ¿ah? No se muevan. Regresamos. Entre sus alas va. Qué miedo. Regresamos, están vendados. El juego es este. El juego va a consistir en que ustedes no volteen y las chicas, perversamente, le van a decir si creen que voltear o no. No, ni siquiera yo sé que es idea de Martín. Entonces, veremos. No ha dicho nada todo el día. Sí, ha estado calladito, ¿no? Muy bien, comencemos con el reto para los hombres. Que pase la tentación para, 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 sobre todo para Víctor Hugo, Javier. ¿Sabor? ¿Tiene sabor? El señor Seijas. No, no tiene sabor, Cleo. Vemos. Bueno, sabor debe tener, pero no sabe. Sí, o sea, pero no podemos saber. No sabe. Ah, claro. Ah. ¿Qué tal tentación? Ya, 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 ya. Sí. Bueno. Ya está atrás de ustedes. Ahora los quiero ver. ¿Ahora está atrás de nosotros? Ya está atrás de ustedes. Una pregunta. ¿Es comestible? ¿Ah? ¿Es comestible? Bueno. Es una pregunta complicada, pero. Sí, es un tema muy importante. Al decir que está detrás de nosotros. Está atrás de ustedes. ¿Ustedes, chicos, piensan que deberían voltear o no? Sí. Claro que sí. Usted, Vanessa. Yo que ustedes sinceramente voltearía porque es bien atractivo lo que está detrás de ustedes. Sí, sí. Sí. La pregunta, ¿podemos palpar algo? Yo también podría. ¿Alergia? No, 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 no. Yo le diría que voltee porque además es atractivo a lo mejor. José, a lo mejor es familiar de ustedes. Oye, es un ser vivo condenado. Es un ser humano vivo. Ah, humano. Sí. ¿Votea la venda? Y podemos, como se dice en la cómic. Sí, pero. No, no, no. A pegarnos un poquito. Se puede sacar la venda, Javier, si quiere. Se puede sacar la venda, Javier. Se puede sacar la venda, pero mirando al frente. Pero sin voltear. Se puede sacar la... Sí, sí. Voltea, pierden. Póngame 15 segundos. No puede mirar de costado, señor Seijas. No puede mirar de costado. Ponte el cronómetro. Condemos nosotros mejor, porque no tenemos monitores ahorita para eso. ¡Cuál es la aceleración! ¡15! ¡14! Yo voltearía, de verdad. Yo voltearía. ¿De verdad? No puede ser. No, es que es bien especial. De verdad, de verdad yo voltearía ahorita. ¡7! ¡6! ¡Es un juego! ¡Voltea! 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 No, 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 no. No, 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 no. No pudieron... Los tres. Sin mi poder, mirarla voltea. Bueno, yo quería decirle unas palabritas para entusiasmarlo y que volteara algo así. Como que, hey chico, voltea, vale. O como que, voltea para que te enamores, una cosa así, pero bueno. Igual, igual. Volteaban de una vez. Pero bueno, igual. Usted es de Venezuela. Claro. Usted es de Venezuela. Un aplauso, por favor. Larga estadía. Oye, hay que agradecer, hay que decirle a la gente de Preludio y felicitarla porque venís y vos con esta chamba inmensa, hacer Preludio y traer musicales. Veinte años cumple. Veinte años. Felicidad de Dios. Felicidades a Preludio, a toda la gente de Preludio. No se olviden de ver el test. Vanessa, Javier, ¿por qué deberíamos ir a ver el test? Cuéntenle a la gente, por favor. Porque lo van a pasar bien, básicamente. La gente va y se lo pasa súper bien. Se ríen un montón, pero además también hay como niveles altos de tensión en la obra. Es bien dinámica y bien... Además porque está Javier Deliudici, Vanessa Saba. Bueno, señor. Sergio Gagliani, Jimena Díaz, tremendo elenco que tiene que ver en el marzano. Bueno, de jueves a lunes, me dicen que el lunes es el día popular. Así que vaya, están invitadísimos. Yo termino temporada. Aquí voy a verlo de todo momento. Ocho y treinta, ¿no? Ocho y treinta. Los domingos a las siete. Fue moral. Una pregunta, ¿el juego continúa? No, 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 ya acabó. El juego ya acabó. Nos vamos al corte. Un aplauso para la gente del test, por favor. Gracias, Vanessa. Nos vamos al corte. Después del corte, regalo de entradas. Llama al 265-7222. Regalo de entradas para el concierto donde está Nicky Jam, C&C.O. Este sábado, este sábado. No, no vas a ir, no vas a ir. A 2-6-5-7222. ¿Quiere que las entradas que me dan para regalar, se las regale a ella? Es imposible. Vamos a ver esa entrada, por favor. Nos vamos al corte. Ya volvemos aquí en la banda de Chino. Ya rezamos. No se mueve, es esta de la banda de Chino. Ya sabes, sabes, viviendo la vida negra. Se nos pasó el tiempo. Mañana regalarán las entradas. Mañana regalamos cuatro en vez de dos para el concierto de Nicky Jam. Nos vamos. Cuídense mucho. Chau, chau, chau. Lai, 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 tomando cerveza y bailando acá. Lai, lai.